En los casos de violencia sexual, por ejemplo, en Costa Rica, las víctimas andan de instancia en instancia. Medicatura Forense no está en el mismo lugar donde las víctimas ponen la denuncia. Y eso es terrible. Porque, ¿cómo es posible que una víctima de violencia sexual, si usted ha sido violada, tiene que ir a poner la denuncia en un lugar? Y luego tiene que ir a otro lugar para que le hagan los exámenes. Y otro lugar para que la atienda una psicóloga. Y otro lugar, ¿verdad? Eso es re-victimizante además. Entonces, por ejemplo, debe mejorarse la forma en que este expedito de la respuesta, que sea en una misma instancia donde se recaben todas las respuestas. Y eso es lo que nos pone en evidencia también el caso de Giselle Bellicot. Precisamente la respuesta tiene que ser rápida, efectiva, pero integral. Que todo esté en el mismo lugar. Que se garantice la eficiencia para poder reparar integralmente a la víctima. Voy a dar algunos datos importantes del Observatorio de Violencia de Género ahora que usted está hablando de esto contra las mujeres en el Poder Judicial. Vea, no solo este año estamos contabilizando esos 20 femicidios que están ya clasificados y los otros que están quedando por fuera. Sino que en el país están reportando entre 100 y 120 mujeres desaparecidas por mes. De las cuales 8 de cada 10 están siendo niñas y adolescentes. Aquí hay un tema de trata de personas muy fuerte y tiene también rostro de mujer. Una gran mayoría de las niñas o adolescentes que desaparecen es porque hay situaciones de violencia intrafamiliar en sus hogares. En cuanto a delitos sexuales, voy a destacar que, por ejemplo, el 87% de las víctimas son mujeres. Lo cual está representando hoy en el país aproximadamente 7 mil mujeres por año. La violación en Costa Rica es uno de los delitos sexuales por los cuales los tribunales emiten mayor cantidad de sentencias. Y están representando un 30% en total. Y sobre violencia doméstica, el 79% de personas que reciben hoy una medida de protección somos nosotras las mujeres. La mayoría entre edades de los 18 a los 44 años.